Cuando la suma a ti, se le incita con tu forma de bien Te desfriado de pasión con sonreír Pero detrás de todo eso hay amigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible morir calladamente Yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro, yo me siento bien así Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a mentir Es verdad, me gusta mucho Maldría la pena mentir Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a mentir Es verdad, me gusta mucho, señora Maldría la pena mentir Es una mujer que es una mamá muy hermosa Conquita un mundo simplemente con reír Pero no adicto que se vengan en las cosas Que son privadas y que han de tener sufrir Disculpe usted mi crítica constructiva Esa es tu vida, no se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro, yo me siento bien así ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien